El presidente de Egipto, Abdel Fadah al-Sisi, se reunirá hoy martes con Saad Ariri, quien anunció su dimisión como primer ministro de Líbano el pasado día 4. Sisi y Ariri analizarán los últimos desarrollos en la región y el desarrollo de la situación en Líbano. Ariri ha estado desde el sábado en París, donde se reunió con el presidente francés Emmanuel Macron y dijo que regresará a Líbano para las celebraciones del Día de la Independencia que tendrán lugar el miércoles. Por su parte, el presidente de Líbano, Michel Awón, dijo que no aceptará la dimisión del primer ministro hasta que éste se le entregue personalmente. Todos los implicados han pedido que regrese cuanto antes. Cuando dimitió, Ariri criticó a Irán y a su aliado Hezbollah, que es parte de la coalición de gobierno en Líbano. CGTN en Español.